Cordial saludo tutor, en cumplimiento de la guía de actividades, presento la sustentación en el tema de ecuaciones. Mi nombre es Mónica Jaramillo, sustento el punto número 4. La altura h sobre el nivel del suelo en pies de un cohete de juguete de segundos después de ser lanzado está dada por h igual a menos 16t al cuadrado más 120t. ¿Cuándo estará el cohete a 180 pies sobre el suelo? Entonces reemplazamos h que es la altura y viene siendo entonces 180 pies igual a menos 16t al cuadrado más 120t. Ordenamos la ecuación entonces pasamos las incógnitas a un lado, 16t al cuadrado menos 120t más 180 igual a cero. Lo dividimos en 4 y esto nos da 4t al cuadrado menos 30t más 45 igual a cero. Utilizamos la función cuadrática en donde reemplazamos a con 4 a b menos 30c más 45. y reemplazamos la fórmula. Entonces despejamos a t porque es el dato que debemos conseguir, es los segundos. Entonces quedaría menos b que viene siendo menos 30 más o menos raíz cuadrada de menos b al cuadrado, entonces en este caso es menos 30 al cuadrado, menos 4 por a por c, entonces 4 por 4 por 45 sobre 2 por 4 que viene reemplazando a 2 por a. Eso nos arroja un resultado, entonces t igual a 30 más o menos raíz cuadrada de 900, porque menos 30 al cuadrado nos da 900, menos 7 por 4 por 45 nos da 720, sobre 2 por 4, 8. Esto nos da dos resultados, entonces vamos a tener 30 más o menos raíz cuadrada de 180, o sea restamos 900, a 900 le restamos 720 sobre 8 y esto nos va a dar los dos resultados, por el signo positivo y por el signo negativo. Entonces t, 30 más raíz cuadrada de 180 igual a 8, nos da que es igual a t 5,42 y en el signo negativo nos da que t es 30 menos 180 raíz cuadrada sobre 8 y nos va a dar 2,07 segundos. Esto indica que el cohete a los 180 pies va a estar sobre el suelo a los 2,7 segundos y nuevamente a los 5,4 segundos. Gracias.